de todo el cartel, que está muy interesante. Gracias, hola Jusa. Bueno, tenemos todo el año planeando este festival, por ahí me echaban porras de que ya hiciéramos un festival y pues nos animamos aquí con ellos, que igual son igual de entusiastas de la música que yo. El cartel está conformado por bandas desde indie rock hasta post-punk, experimental. Tenemos algo de rap, algo de psicodélico. Y bueno, lo que intentamos es mostrar una variedad de géneros, el cual nosotros hemos estado como presentando ese tipo de música aquí en el C3 y bueno, los eventos que nosotros hacemos. Y quisimos también integrar a bandas locales que representan lo que está pasando ahorita en la ciudad, como es Mexicadelia, que traen ahorita una onda de rock psicodélico, experimental, post-rock. Tenemos un crew de batallas de freestyle, que se llama Free Chaps, de rap, que también ahorita está muy de moda entre los chavos. Y bueno, también agregamos otras actividades, como skate, tatuajes, murales. Por ahí hay un chavo, el Drainz, que está pintándose un mural. Vamos a tener también murales y graffiti en el festival. Y bueno, platícanos más, Carlos. Carlos Santos Coy, también buen amigo.